Si hoy, que todavía no te has ido, que aún tus días son los mismos, que tengo todavía tu amor, a las penas me contengo de llorar, a las penas porque se que un día te invita. Si hoy, que todavía no te has ido, estoy perdiendo los sentidos, estoy perdiendo la razón, que pasará cuando me digas que te vas, como evitar gritar tu nombre una vez más, como aguantar estas malditas ganas de llorar, si hoy, que ya no estarás aquí. Si hoy, que todavía no te has ido, estoy perdiendo los sentidos, estoy perdiendo la razón, que pasará cuando me digas que te vas, como evitar gritar tu nombre una vez más, como aguantar estas malditas ganas de llorar, si hoy, que ya no estarás aquí. ¡Gracias por ver el video!